Bueno, dentro de estos temas, recordarán ustedes que les comentaba la situación drástica que está sucediendo allá en la delegación Cocteano con Alejandro Fernández, que parece eso peor que el nido de ratas, ¿no? Bueno, ¿cómo se podrán propiciar los cambios? Escuchamos el día de ayer que el diputado Ricardo Monreal Ávila, ya recordarán ustedes que fue gobernador por el estado de Zacatecas en su tiempo por el PRD, y en la actualidad está buscando la jefatura de gobierno en la delegación Cocteano. Y va de unos altos y otros bajos, ¿no? Porque también buscó la presidencia de la República, lo recordarán ustedes, en 2004, y apoyó también a Andrés Madrón López Obrador. El día de hoy vamos a tener la oportunidad, ya me dicen que lo tenemos en la línea, de platicar con el diputado Ricardo Monreal Ávila al respecto de qué está pasando en la delegación Cocteano. Señor diputado, agradezco mucho el que nos tome la llamada. No, al contrario, Eduardo, le doy con mucho gusto, y a las órdenes de la auditoria que te escucha cada vez con mayor frecuencia y mayor auditorio. Muchísimas gracias. Diputado, vemos que ya planteaste tu intención de ir por la candidatura de la delegación Cocteano. ¿Qué te mueve a aspirar a llegar a la delegación Cocteano? Bueno, primero, mira, ya estoy registrado, no hay otro precandidato, había tres o cuatro precandidatos de Morena. ¿Cuánto le partimos de Morena, entonces? Por Morena declinaron, y tú lo sabes, y el auditorio lo sabe, que me vincula a Andrés Manuel López Obrador, una lucha social que hemos dado desde el 1997, fecha en la que fui postulado como gobernador, candidato a gobernador por el PRD siendo el presidente del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, concluí mi mandato en Zacatecas, en el 2004, y desde entonces vivo aquí en la Ciudad de México, en la delegación Cocteano, vivo en la colonia Juárez. Ah, ahí cerca del Senado de la República, ¿no? Cerca, en la General Prín, tengo ya, Eduardo, 11 años interrumpidos, pero además de que tengo esos 11 años, cuando realicé estudios de posgrado, especialidad, maestría y doctorado en la UNAM, becado por la UNAM, viví en la calle Colima, esos cuatro años. Y en la colonia Roma. Y también en la colonia Roma de la delegación Cuauhtémoc. Pues conozco bien la delegación, y para hacerte franco y serle franco al auditorio, Morena Nacional, Morena del Distrito Federal, me solicitaron fuera candidato a jefe delegacional de la Cuauhtémoc, y también Andrés Manuel, ¿por qué no decirlo? Andrés Manuel me pidió que todos aportáramos lo mejor que tuviéramos para estar tratando de fortalecer esta opción política que la ha encabezado, la esperanza de México, o que nos parece así, de Morena. Y eso fue lo que nos motivó, pero sobre todo, Eduardo, en estos años que he vivido aquí en la delegación, he visto como el descuido y el abandono han sido constantes con los últimos delegados. Lo que me llama la atención, diputado, es que las cartas que tú tienes, o las tablas políticamente hablando que tienes, y obviamente ya fuiste gobernador, buscaste la presidencia de la República, pues sería como para un puesto de mucho más nivel que el de jefe delegacional, ¿no? Podría ser la jefatura de gobierno, probablemente. ¿Por qué, me pregunto, y muchos nos preguntamos, ¿por qué la jefatura delegacional? Mira, no es nada pequeño, es el corazón de la patria, el corazón de nuestra República. Aquí está sentada la antigua Tenochtitlan, el centro histórico, tenemos todas las colonias, tanto con problemas serios, como Tepito, como La Lagunilla, como la Buenos Aires, hasta colonias que son de una clase media alta, como la Condesa, la Hipódromo Condesa, parte de la Roma, o el centro histórico, pero ¿por qué? Esa es una buena pregunta, Eduardo. Yo te diría que la estrategia que tenemos no se descarta, dependiendo si logramos la victoria, y si los ciudadanos confían en nosotros, si logramos tratar de conquistar su, digo, si logramos conquistar su confianza, y hacemos un buen gobierno, te quiero comentar que vamos a buscar la jefatura de gobierno, en su momento, ¿por qué será la intención hace cuatro años? Lleva hace dos años, cuando Miguel Ángel Mancera fue candidato, pude haber sido aspirante, era aspirante, pero las condiciones como se dieron entre Andrés Manuel y Marcelo, con la, aquella, que tú recordarás, contienda interna, que se decidió por una encuesta, permitió que Mancera fuera un agente, y es un agente que era aceptada, y que yo no tenía ninguna posibilidad. Hoy Morena me pide que ayude, y además para mí es un orgullo, no es nada, es un gran reto este, Eduardo, porque es una delegación que tiene, mira, tiene casi 600 mil electores, es decir, andaríamos en los 750 mil habitantes, tiene casi 60 museos, tiene más cuartos de hotel, de distinto nivel, la mayor parte de 5 o 4 estrellas, más grande que centros turísticos, y el Producto Interno Bruto de la delegación Cuauhtémoc, es muy importante en materia comercial, y es muy, su plusvalía es muy importante, y ahora estamos viendo un retroceso en la delegación, en los servicios públicos, en la limpieza, en las calles que están destruidas, en la inseguridad, y la inseguridad, Eduardo, que se ha relajado mucho, y el tema que a mí me preocupa, muy grave, es la corrupción, que en el acceso a apertura de comercios, o en la propia apertura, ya de restaurantes, de algunos otros lugares comerciales, la extorsión, la corrupción, es enorme, el uso de suelo. Sí, que se ponga inclusive un doble impuesto en la mayoría de los casos, y que no son incomprensibles, digo, eso no entra en las arcas de... Y normalmente, por ejemplo, la vida nocturna de esta gran fría que se realiza ahí en la delegación Cuauhtémoc. Los santos y los giros negros, Eduardo, es impresionante. ¿Cómo se maneja? Y, obviamente, también la irregularidad y el desorden en el comercio. Diputado, ¿me permitirías irnos a un corte, regresamos y platicamos con respecto a eso de los giros negros, de cómo se atracan en la delegación con estas cosas? Sí, por supuesto, yo estoy a la hora. Bien, vamos a un corte, regresamos, estamos platicando con el diputado Ricardo Monreal Ávila al respecto de la delegación Cuauhtémoc. Y estamos platicando con el diputado Ricardo Monreal Ávila con respecto a la delegación Cuauhtémoc y cuál es la visión que él tiene de lo que está sucediendo actualmente en la delegación y qué es lo que se podría hacer como cambios reales para que los ciudadanos tengamos una mejor convivencia en esta área donde se asientan principalmente los poderes federales, ¿no? Ahí está la Cámara de Diputados, está el Palacio Nacional, grandes edificios de la Administración Pública Federal. Diputado, y estábamos comentando que la vida nocturna de esta gran ciudad también se da ahí en la delegación Cuauhtémoc y que se cobran por lo menos dos impuestos que no son los impuestos instituidos en nuestras leyes y en la Constitución, como es el derecho de piso y lo que se le da a los funcionarios públicos por permitir trabajar correctamente a los locales, ¿no? Sí, en efecto, Eduardo, mira, has tocado un tema fundamental. Yo estimo que la gente no solo tiene que irse, en esta delegación particularmente, por el nombre de la persona que sea el precandidato, o el candidato, sino por el programa. Te quiero adelantar, como una primicia, de que he subido ya la propuesta programática a mi página. A partir de ahora ya la pueden consultar. ¿En qué dirección? Ricardo Monreal A.mx, es en internet, es una página, y ahí estoy señalando la propuesta programática que es lo que estoy planteando, que son 15 compromisos. Esos 15 compromisos entonces los encontramos en www.ricardomonreala.mx. Y ahí estás presentando lo que tú visualizas que se tiene que hacer para corregir las cosas. Exactamente, en materia de seguridad, de servicios, de movilidad, de giros negros, de conversión ambulante, todo el turismo, toda esta parte ya está dentro de la propia propuesta programática, pero además no está acotada, sino que es un punto de partida que se puede enriquecer con las aportaciones de los ciudadanos en materia de educación y cultura, en materia de seguridad social, en materia de conectividad, en materia de movilidad, en materia de manifestaciones, en materia de todos los rubros más importantes de la vida, de la convivencia ciudadana en esta delegación, y de efecto tú lo has comentado. Sí. No solo están los asientos de los tres poderes, sino que nada más, Eduardo, está Palacio Nacional. Sí. Está la Jefatura de Gobierno en nuestra delegación. Sí, así es. Está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está la Asamblea de Representantes. Está el Senado de la República, y está toda la parte de reforma, todo esto que... ¿Oficinas de Gobierno Federal? ¿Oficinas de Gobierno Federal? Los tres niveles de gobierno están en la delegación Cuauhtémoc. Oye, algo que también yo he visto muy preocupante, que Alejandro Fernández, yo no sé si ha permitido o está metido hasta las manitas allá adentro en lo de la trata de personas y la prostitución. En este planteamiento que tú haces, ¿estás tomando en consideración esta situación que agravia gravemente a los ciudadanos? Sí, por supuesto. Mira, obviamente es un asunto muy delicado, que se ha generado con mayor énfasis los últimos años en esta delegación. La trata de personas, que es un asunto delicado, el crecimiento y la multiplicación de giros negros, y también el asunto de la prostitución. No se trata de la prohibición ni actuar de manera absurda, pero sí de regular y de generar condiciones para que la convivencia ciudadana no se vea alterada. Y es un asunto de verdad de regulación, de diálogo, de conversación. Y en esta página de internet, que es ricardomonreal.com, www.ricardomonreal.mx, perdón, .mx, pueden consultar los 15 compromisos por la regeneración y rescate de la cual tomo. Es nuestra delegación, yo aquí vivo desde hace 11 años, aquí vivo en mi familia. Para mí es un orgullo participar. No hay, es un deber, es un reto, porque además yo entiendo que, mira, yo he sido dos veces senador Eduardo, tres veces diputado federal, gobernador de Zacatecas. Y obviamente no me importa si la gente no me decide no apoyar. Puedo perder todo, mucha gente, mis amigos, tienen comentarios como el tuyo. ¿Por qué? Si estuviste a punto de ser candidata jefe de gobierno, o si aspiraste a la candidatura presidencial con Andrés Manuel, ¿por qué hay un puesto menor? Y yo digo que no hay puestos colores, es una responsabilidad ciudadana. Y hoy que Morena necesita a sus cuadros, a la gente que pueda participar, aunque no es fácil esta contienda, porque tú lo sabes muy bien, Eduardo, hay un grupo político entronizado, casi 15 años, no es fácil. Clientelarmente están muy copados, los programas sociales que implementó Andrés Manuel en el 2000 ahora se usan para fines electoreros, amenazando a la gente que si acudes a otra reunión de otro partido como Morena, les quitan los apoyos. Y la propia delegación, ¿no? Muy actuación, con actuación facciosa, partidista. Entonces estamos luchando en una situación de verdadera contrariedad y una verdadera oposición. Morena en el DF está actuando como oposición. Y la delegación con Temo no está tan fácil. Diputado Morreal, ¿qué tal? Los saluda Iván Romero Loya. Con esa visión tan amplia que tiene usted de tantos cargos que ha cubierto a nivel político, ¿cómo pretende atraer la preferencia de los electores para que finalmente decidan por una mejor o la opción que usted le está proponiendo? Es una muy buena pregunta, como todas las que me ha hecho Eduardo. Pero esta particularmente, te diré, que voy a ir las casas que pueda. Todos los días estoy haciendo recorridos, ya inicié pre-campaña, hace dos días, y de las ocho a las diez de la mañana camino en Colonias. Hoy estuve en Tlatelolco, en las tres secciones. Ayer estuve en el Centro Histórico, por la Madera, en Zócalo, por esta parte, Regina. Y hace tres días estuve también en la Doctores. Mañana estaré en Álvaro Obregón, en la parte de la Condesa. Y así todos los días. Pero ¿cómo le voy a hacer? Es un gran reto. Y voy a meterme a tocar puertas, a caminar. Voy a enfrentarme al aparato que está ahorita en el gobierno, que obviamente no es fácil, ¿eh? Por lo que yo comentaba. He tenido seis elecciones, de mayoría, y esta de representación proporcional que tengo ahora, ya tengo desde que fui senador, por la coalición de los tres partidos, y ahora de diputado, he ido por lista y por representación proporcional. Hoy me voy a enfrentar a la mayoría. Voy a buscar la confianza de los ciudadanos de manera directa. Y la campaña que realizaré será tradicional. Es decir, territorio, caminar, convencer, buscar a los vecinos, tratar de que me entrevisten los medios como ustedes, con imparcialidad y con profesionalismo, nos puedan escuchar a todos. Eso es lo que voy a hacer, Ivonne. Y yo estoy seguro que puedo lograr conservar y lo que confía en nosotros, o si no, recuperar la confianza de la gente que ha perdido su confianza en la izquierda de este país. Diputado, buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Sárraga. Diputado, en este mismo espacio entrevistamos al senador Mario Delgado con motivo de su incorporación a Morena. Y hemos comentado lo mismo que tú comentaste hace rato, que él también está interesado en participar en el proceso electoral de Morena, porque así se le ofrecieron, para ser jefe de gobierno. Esto quiere decir que ya, por lo menos ahorita, serían dos suspirantes a la jefatura de gobierno, que usted, diputado, y el senador Mario Delgado, ¿habrá otros contendientes o espero el escenario de dos propuestas de la más, diputado? Seguramente que sí, Juan Carlos. Incluso, creo, la única jefatura, la única demarcación o delegación que falta por definirse, Juan Carlos, es precisamente la de Miguel Hidalgo. Hace unos tres meses, dos meses, el que se apuntó y al que vi yo con mucha actitud y ánimo fue a José Agustín Ortiz Pinquetti. Él estaba trabajando como enlace delegacional hasta hace diez días, quince días. No se inscribió, declinó participar como candidato a jefe delegacional de la Miguel Hidalgo. Ese día, precisamente, renunció al PRD Mario Delgado y creo que no se inscribió porque es la única delegación del Distrito Federal que no hay precandidato. Las otras delegaciones, en todas ya hay precandidato. Y obviamente, compañero senador Delgado, seguramente siempre será un aspirante fuerte a la jefatura de gobierno. No me parece mal. Vamos a actuar con responsabilidad. Depende mucho de los resultados y de la gente sobre todo. Diputado Ricardo Monreal, a mí me gustaría mucho invitarte a esta mesa de trabajo para que nos demos más tiempo para platicar sobre los aspectos de la delegación Cuauhtémoc y lo que se viene en este proceso electoral, si me lo permitieras. Pero, por supuesto. Te agradezco mucho. Con mucho gusto, Eduardo. Y ojalá llegan la propuesta programática porque yo soy de la... Y la vamos a impulsar para que la voz y después el hombre. Bien. Pues, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada.